Cierto, o sea, probar bases de abón siempre es un caos, termina en desastre total. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video acerca de la opinión que tengo sobre la nueva base de maquillaje de la marca de abón, que es de la línea Abón True y se llama Flawless Ultramatte. Y bueno, pues si les interesa saber cuál es mi opinión sobre esto, quédense viendo. Y bueno chicas, pues primero que nada quiero comenzar por decirles que para mí el hecho de comprar una base de maquillaje de abón es una experiencia completamente y es que, cierto, o sea, probar bases de abón siempre es un caos, termina en desastre total, porque ustedes me entenderán el hecho de poder elegir correctamente tus bases de maquillaje o más bien los tonos en un catálogo es de verdad una experiencia, todo un reto. Entonces yo me puse realmente a checar qué onda, dije si la quiero probar, yo tengo muchas ganas, sobre todo porque las bases que había estado utilizando eran así como BB Creams, CC Creams, o sea, no era así como tal un producto específicamente destinado a una piel grasa y pues eso era sobre todo lo que yo quería probar y dije, bueno, vamos a ver ahora que nos está prometiendo cosas específicamente para una piel grasa. Y bueno, pues en una ocasión que estuve checando el catálogo de la marca de abón, vi que la base ya por fin venía, de hecho ya lo había visto en algunas publicaciones y estaba así como que nada más esperando a cazar la base en el catálogo y venía en un precio de $129.99 y lo más padre de todo es que venía así como la opción o la promoción de que aparte de la base te regalaban un labial de la línea ultramate de abón, que ustedes saben que a mí me gusta bastante ese labial. Entonces me puse a visualizar muy muy detenidamente los tonos y estuve mucho tiempo en la desidia de si pedir un tono u otro y dije, ay, ¿qué tono pediré? Estaba muy muy indecisa, así que decidí pedir dos tonos porque dije, bueno, voy a pagar $260 pesos pero también me van a regalar dos labiales y que cada labial cuesta $89 pesos entonces dije, va a salir así súper barato y aparte me van a regalar dos labiales. Los labiales sí me llegaron, por ejemplo, aquí está uno entonces yo pagué $260 y pedí dos bases de maquillaje. Las bases de maquillaje que yo pedí fue la P315 Desert Beige y la G320 Light Caramel que fueron las dos bases que yo vi como más cerca. Este tono que es el Light Caramel tiene una subtonalidad ultra amarilla de verdad, no puede ser más amarilla porque en serio eso sería imposible pero sí me queda un pelín más oscura y la segunda que fue del video que están viendo ustedes ahorita en pantalla es con la base Desert Beige. La verdad es que me encantó. Tiene una cobertura súper alta. De hecho es la base que yo traigo en este momento y ustedes se pueden dar cuenta que está súper bonito el acabado. A mí me encanta. Ahora, estaba viendo el catálogo y en la primer campaña no venían así como las subtonalidades como ahorita ahorita ya vienen así como con piel fría, piel cálida y piel neutra. Se supone que el tono Desert Beige corresponde a las tonalidades neutras pero aún así les puedo decir que no es un tono rosa. De hecho, si ustedes ven, o sea, no se visualiza así como subtonos rosas cosa que me gustó bastante y la cobertura es muy buena. Yo les puedo decir que es una cobertura alta y se puede llegar a una cobertura completa si aplicas un poquito más y te lo difuminas. El acabado es absolutamente mate sin embargo yo todavía aplico lo que son correctores, contornos pero en sí el acabado es mate y dura todo el día. De hecho, por ejemplo, yo ahorita ya tengo alrededor de híjoles, yo creo que como unas 8 horas de aplicarme la base y miren, o sea, si ustedes ven algún brillo díganmelo y déjenmelo en los comentarios o sea, yo no tengo ningún brillo y eso que estuve utilizando el primer este que es de la marca de Beauty Creations el Poreless Face Primer la verdad es que sí me gustó muchísimo porque no es un primer ni costoso ni que sea así como súper específico para pieles grasas sino más bien como para poros y las primeras veces lo estuve utilizando con el primer de Make Up For Ever que es el Step One el que es como específicamente para pieles grasas y yo me maquillé así como a las 5 de la mañana que es cuando me voy así preparando para irme a trabajar y llegaba así en la noche y de verdad se veía increíble me pude dar cuenta que realmente era mi tono de piel porque fui al spa estoy yendo a Bajadas Spa a lo de mi tratamiento de depilación con luz pulsada y me están haciendo parte del bigote entonces cuando me removieron el maquillaje de esta zona no se vio la diferencia de mi piel normal al maquillaje inclusive después a veces como eso pasa también por el corrector y así me llevé unos lentes y no fue necesario ponerme nada porque no se veía la diferencia de lo que de la tonalidad de lo que tenía base a lo que no me encantó les voy a dejar los datos de la página por si quieren saber más de eso porque esto no es de la depilación pero de verdad es que ahí fue cuando me di cuenta de que sí era mi tono mi tono llevo una semana no más bien llevo 3 días utilizando la base con este 4 y la verdad es que me ha encantado ahora me arrepiento de haberla comprado fueron los 130 pesos mejor invertidos en mi vida en serio y bueno les comento les comparto que mi tono es el Desert Beige y les voy a compartir un poquito también sobre la textura de la base miren es una base líquida si ustedes se pueden dar cuenta es semi líquida no es ni completamente líquida porque no se barre súper rápido pero tampoco es una base tan cremosa ni tan sólida me gusta mucho la textura se difumina muy rápido y luego luego a primera vista se puede ver en el momento de difuminar con la esponja que sí es una base de maquillaje de alta cobertura eso a mí sinceramente sí me tiene bastante encantada les puedo decir que con calma ya superó las expectativas de lo que yo esperaba de esa base de maquillaje sinceramente no era algo que yo me esperaba que me gustara porque como ustedes saben yo en algún momento anterior estuve probando la base color trend de abón la que es como para pieles más jóvenes y esa base me causó este acné me causó granitos algún producto entonces tenía un poco de miedo de que eso pasara con esta base pero no fue así en general el resultado me gusta muchísimo sí lo recomiendo para pieles mixtas y grasas sobre todo grasas que saben que mi piel es muy muy grasa y de todas maneras me sigue encantando así que bueno chicas pues espero que el video les haya gustado ya saben que cualquier duda sugerencia algo en lo que yo las pueda apoyar lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios y yo en la brevedad posible voy a tratar de responderles sus mensajes ya saben que yo las quiero mucho les dejo los links a mis redes sociales aquí en la cajita de información y les mando muchos besos bye